En la noche en sueños Te veo Te siento Así es como sé que continúas adelante Lejos a través de la distancia Y es que los espacios que hay entre nosotros Has venido a mostrar que sigues Cerca, lejos, donde quiera que estés Yo creo que el corazón continúa, continúa Una vez más Abre la puerta y estás aquí en mi corazón Y mi corazón continúa sin parar El amor puede tocarnos una vez y durar toda la vida Y jamás separarnos hasta que nos hayamos ido El amor estaba cuando yo te amaba y un tiempo real que yo sostengo En mi vida nosotros siempre seguimos adelante Cerca, lejos, donde quiera que estés Yo creo que el corazón continúa, continúa Una vez más Una vez más Abre la puerta Y estás aquí en mi corazón Y estás aquí en mi corazón No hay nada que temer Yo sé que mi corazón continuará, continuará, seguirá latiendo Y estás aquí en mi corazón Nosotros estaremos de esta manera por siempre Tú estás seguro en mi corazón Mi corazón continuará, sin parar Mi corazón continuará, sin parar Mi corazón continuará, sin parar Quénero Y estás culpa Hhelp El amor Núñigo Ya Leñe Pero Gracias.